Pobre quemar, capítulo 56, no lo resolverás, te lo dije, no puedes hacer nada sin mi dinero, sin mi eres nada, nada. No te necesito, papá, saldré adelante, seré muy exitoso. Entonces, ¿toda la fábrica se quemó por completo? No dejan que nos acerquemos, lo mantuvieron bajo control. La situación es grave. Alguien hizo esto. ¿Cómo podría suceder algo así? ¿Terminaron los arreglos en la caldera? Ya habían terminado. Hola. Y habíamos ganado la cuenta del hospital. Esto no está bien, es una gran pérdida. Lo más importante es la vida de ese trabajador. Oremos porque esté bien. ¿Cómo se encuentra? Muy mal. Lo llevamos acá. Disculpen. Hola, qué mal. ¿Y cómo se entero? El trabajador sigue en condición crítica. ¿Qué mal vendrá a desayunar? Estuvo trabajando toda la noche. Me llamó. Ya viene en camino. Hermana, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No es nada. Esta televisión que no funciona. Fue una explosión en una fábrica perteneciente al corporativo Rosario. ¿Hermana? Ya la nos proteja. El daño en la fábrica es realmente grave. Una persona fue rescatada del lugar. Está herida. Sigue en estado crítico. Las investigaciones continúan. Hola, cariño. Bienvenida. Bajar. ¿Qué sucede? Dime. ¿Alguien murió o salió herido? El esposo de Sejer trabaja ahí. Es cierto, él trabajaba en esa fábrica. Espero no le haya sucedido algo. Está bien. Sí, está bien. Voy en camino. Allá nos vemos. No tardo. Dime, ¿están bien? Lo están. Debo irme. Voy contigo. No, quédate. Si algo sucede, te llamaré. ¿Está bien? Está bien. Pídate de esa lista en este momento. Deben arreglarse reuniones con los trabajadores y sus familias. Está bien. Esperaré tu llamada. ¡Qué mal! Bienvenido, hijo. La madre. Mi vida. Lamento lo que pasó. Gracias, hijo. Qué gusto ver. Bienvenido, Kemal. ¿Kunet? ¿Qué sucedió? ¿Alguien murió? Fue rescatada una persona que está herida gravemente. Los bomberos siguen a él. Espero que no haya más heridos. ¿Hay algo que pueda hacer? No, Kemal. Tenemos que esperar. Vámonos. Lo lamento. ¿Irás a Polat? No podemos hacer nada ahora. Tienen la fábrica bajo control. Hola. Hazme saber si necesitas algo, hermano. Tengo que irme. Está bien. Gracias. Hijo, ¿puedes quedarte un rato? No, madre. Debo irme. Que estén bien. Entonces te acompaño. Buenas tardes. Escuché lo que sucedió y quise venir a apoyarlos. Nos vemos, madre. Gracias, hijo. Hasta luego. Gracias. Gracias.